Música Ay amor Te fuiste sin respira Por favor Vuelve con mi corazón Tu voz está aplicada la sandera En un color hermoso cantando donce Música Ay amor Y yo te amo Música Ay amor No quiero verte en frente de otra Y mi vista por favor Bailando pasos en tus brazos Que dolor Que pasos Nunca me dejas en paz No quiero verte en frente de otra No quiero verte en frente de otra Y yo te llevaré Tu voz está en frente de otra Y yo te veo en frente de otra Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!